del Partido Comunista de Cuba y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba. Distinguido señor Raúl Fernando Sendir, vicepresidente de la República Oriental del Uruguay. Compañeros Esteban Lazo Hernández y Mercedes López Azea, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba. En este año 2016, en que conmemoramos el 55 aniversario de la victoria de Playa Girón y de la campaña de alfabetización, dos batallas que por razones diferentes se inscriben entre las más importantes de la historia de Cuba, saludo al compañero José Ramón Fernández, asesor del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Escritores, editores, intelectuales y artistas que nos acompañan. Integrantes de la Delegación de la República Oriental del Uruguay, país invitado de honor a la feria. Amigos del libro y de Cuba. La historia de los pueblos de América es como el curso de nuestros grandes ríos. Unas veces impetuoso, otras apacible, pero siempre en busca del mar. Pueblos únicos en nuestra humana particularidad y, no obstante, tan cercanos en los sueños y las luchas. Hemos crecido como ramas de un mismo árbol. De ese entrecruzar de sabias nace la hermandad de Cuba y Uruguay. Uruguay, pequeño territorio que, defendido con el valor de los charrúas y la determinación de los gauchos, se convirtió en país al grito de la patria o la tumba, libertad o con gloria morir. La 25ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana da la bienvenida al pueblo uruguayo en esta fiesta de las artes y las letras. Gracias a la labor conjunta del Ministerio de Cultura de Cuba y el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, nuestro pueblo podrá apreciar una muestra de lo mejor de la literatura y el arte de esta nación hermana, en contacto directo con parte de su vanguardia intelectual y artística. El pueblo de José Martí abraza a los hijos de José Gervasio Artigas, a los que promete inolvidables días de fraternidad y amor. La significación de esta 25ª edición merece las transformaciones que en el diseño y organización de la Feria hemos realizado. Al mayor espacio con que cuentan varias de las editoriales emblemáticas de Cuba para la promoción de sus libros y autores, el más amplio empleo de las tecnologías digitales en el diseño de la comunicación de la Feria y la inclusión en el área expositiva de proyectos de promoción y comercialización seleccionados por la calidad de sus propuestas, se suman las siempre dinámicas y concurridas presentaciones de libros y la consolidación de las sedes del Vedado caracterizadas por diferentes tipos de público y en los que tendrán lugar importantes eventos profesionales y académicos. En este extraordinario diálogo intercultural participan, además de los escritores y los profesionales del libro de Cuba, más de 325 escritores y artistas y alrededor de 380 editores, distribuidores y directivos de gremios y asociaciones que representan a 37 países de todos los continentes. La concurrencia de nuevas editoriales, junto a las prestigiosas casas editoras de Europa y las Américas, reafirman a la Feria del Libro de La Habana como uno de los eventos literarios más importantes del mundo hispanohablante. Para celebrar esta fiesta, que nuestro pueblo espera cada año, han conjugado voluntades el sistema editorial cubano, la industria poligráfica nacional, diversas instituciones culturales y académicas, varios organismos de la Administración Central del Estado y las autoridades de la capital del país. Esa comunión de esfuerzos hará posible que a los inventarios de libros existentes en el país se sumen 912 novedades y más de 4 millones de ejemplares, significativa oferta editorial que sustentará esta feria y sus más de 800 actividades, así como los programas en otras 15 ciudades, hasta finalizar en el mes de abril en Santiago de Cuba. La Feria, como sabemos, congratula la obra que adora de Lina de Feria y Rogelio Martínez Furet, dos intelectuales con relevantes aportes a la cultura nacional. Lina, maestra de juventudes, no ha dejado de encarnar con su poesía vigorosa y tierna a la joven que habita una mítica casa. Su persistente búsqueda de la esencial condición humana ha encontrado en el verso la razón de su existencia. Influyente como pocas en dos generaciones de poetas cubanos, Lina sigue siendo una voz única en nuestro cosmos literario. Su originalidad, libre de artificios, trenza experiencias vitales en las que el deseo, la esperanza, la incesante reconstrucción de la memoria y la fugaz celebración de cada día, nos convocan a la aventura de la vida. Rogelio Martínez Furet, cuya exencionalidad como creador ha sido reconocida con tres premios nacionales de literatura, el más reciente, es un poeta múltiple que nos trae de vuelta la palabra de África pronunciada en mil voces, ya sea a través de la oralitura que fundaron nuestros ancestros o de sus asombrosas traducciones de lenguas olvidadas, aquellas en que los abuelos de nuestros abuelos cantaban a la tierra de la que fueron arrancados y a la que sólo en sus más felices sueños pudieron regresar. Este griot acriollado, por cuyas venas corre rauda la sangre del mundo, es el más humilde de los sabios, un hombre cuya sonrisa y amoroso saber son luz que destierta las penumbras del pensamiento y del espíritu. Unas últimas palabras de gratitud y también de compromiso, quiero dedicar a quien nos convocó hace 55 años a hacer realidad la utopía martiana de completar con libretas y lápices la libertad que conquistaron los fusiles, a quien nos exhortó a leer para creer y nos enseñó que la grandeza está en servir y compartir. Felicidades, comandante, en sus 90 cumpleaños, cuya fecha aún no llega, pero festejaremos anticipadamente en este encuentro de pueblos y culturas que usted fundó y organizó para nosotros. Gracias por esta feria que arriba hoy a su edición 25 y por todas las que aún realizaremos. En nombre de tres generaciones de cubanos a los que la educación y la cultura les han permitido nacer libres, declaro inaugurada la 25ta Feria Internacional del Libro de La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!